No se queda sin nada, los días de todos se queda sin nada. A Martín le vamos a pedir que le enseñe esa calidad de amor tan grande, esa calidad humana que tuvo para amar al Señor con toda su vida, para que nosotros también el Señor se haga vida. Vamos a empezar el himno a Martín, disfrute los baños y disfrute esas cositas que por ahí se van a salir, pero bueno, ha sido breve en el tren, así que con mucho cariño para Martín. Este himno que se llama Martín Fijo. Martín de correr, pasó el sol y yo, Si te me dices con el canto pobre, te da mal, te da mal de ti, Si te me dices con los padres de nación o te amas, que te veas, que te amas. Por eso, padres de nación o te amas, que te veas, que te amas. Martín de correr, pasó el sol no me no, Martín de correr, pasó el sol no me, de la madre, de la madre, por la temporal de San José, amadete, sentirá que sea. Por la temporal de San José, amadete, sentirá que sea. Martín del Corredo, Moreno del alma, de la madre, de la madre, Por esos niños de santo se aman, que se vengan, 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 que se vengan. ¡Gracias, hermano!